Arrancamos el programa y la pauta del día de hoy está picante. Primero, el ecuatoriano Guti Carrera ingresó a la casa de los famosos. ¿Por qué digo ecuatoriano Valeria? ¿Cómo lo presentaron? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuáles son sus preferencias? Pues ahora te lo voy a mostrar. Así es, pero también hablaremos de Nicola Porchela porque se ha filtrado un audio dentro de su comunidad de Nicolitas en donde él comenta que el mismísimo Guti Carrera ha llamado a su número. ¿Para qué? ¿Para qué será? A ver, eso lo vamos a comentar más adelante. Con audio incluido, o sea, voy a escuchar la voz de Nicola Porchela declarando su llamada con Guti Carrera. Eso va a arder, mira, eso va a arder. Y Leslie Show, agárrate Mario Hart, porque Leslie Show ha lanzado un comunicado oficial que estamos seguras va directamente para ti. ¿Qué es lo que tiene que decirte? No te suelta. Así es, pero vamos a iniciar con nuestras caseritas del mall porque ellas han llegado listas para rajar como se debe. Hoy el tema del que todos quieren hablar es de Melisa y el gatito activador de la relación. ¿Qué es lo que pasó? Las confusiones. ¿Por qué? Los likes en redes sociales, ahora que ha salido un nuevo rumor de una tercera persona involucrada, la mismísima Paula Manzanal. No, es todo. Por eso ya tenemos a nuestra primera invitada, nuestra primera caserita, Marjorie. Miren el look en fucsia, un vestido increíble. Gracias a Brujas ubicado en el primer nivel de Plaza Norte. Ella está en coquet. Tenemos también a Marilyn. Marilyn está con un look espectacular. Este outfit de Moy se le queda divino. Y Mariana viene con colores en tendencia. Gracias a Maloco. Está increíble, está preciosa. Miren ese cabello, por favor. Está divino. Mariana también viene a darlo todo. Ella se ve muy dulce, pero cuando está acá sentada, ya esa lengua la tiene bien afilada. Ellas han venido, ellas quieren ser coquets, pero en realidad son rajades, recontra rajonas, chismosets. Nuestras caseritas del mall, chicas, ¿cómo están? ¿Has visto la cara de Ángel que tienen ellas cuando están sentadas sin hablar? Sí, ellas se ven divinas, pero ahora llegó el momento de demostrar de qué están hechas. Porque se dice muchísimo de que se acabó el amor, pues entre Melissa Paredes y el atito activador. Es más, ¿por qué habría sucedido esto? Se especula que una tercera persona ahora estaría involucrada, pues todo eso en este video. Se acabó el amor entre ambos y ya las especulaciones y comentarios comienzan a aparecer. Sí, así como lo escucha, tras el término de relación entre Melissa Paredes y Andi Adoranda, muchas son las interrogantes. Muchas versiones están sobre el tapet, pero es la posibilidad de que este rompimiento se habría dado porque la ex conductora encontrará nada más y nada menos que mensajes con Paula Mazzanal, la que hoy es noticia. Así como lo escucha, cuando le consultan a Meli por este tema, ella prefiere reír y decir lo siguiente. Melissa, está circulando la versión de que terminase con Anthony porque le encontraste unos chats con Paula Mazzanal. Ustedes con tal de vender titulares hablan cualquier cosa, se pasan, dan vergüenza. Si hubiéramos terminado por algo malo, no seguiríamos trabajando juntos ni nos llevaríamos bien. Meli jura y perjura que con tal de vender titulares, los medios hablan lo que sea. Deja bien en claro que si hubieran terminado por algo malo, no seguirían trabajando juntos, mucho menos se llevarían bien como en la actualidad. Hasta ahí, todo bien, todo excelente. Pero con lo que no contamos sería con la participación de la tercera en disque discordia. Sí, la manzanal postearía una fotito suya en redes acompañada de una canción que levanta harta tierra, polvo y sospecha. Paremos las orejitas y escuchemos juntos. ¡Suscríbete al canal! Y quiso dejarle un mensajito bien directo al gatito activador tras lo dicho por Melisa y así reactivarse en nuestra jungla farandulera. Paula Manzanal involucrada en esta situación. Paulita Manzanal sería la manzana de la discordia. La manzana de la discordia. De esa nueva separación, porque recordemos que la manzanal y Antonia Aranda sí tuvieron su pasado chiquitito, fugaz, pero existió. Entonces, mi querida Merlin, ¿qué opinas tú? Si esto realmente fuera cierto, fuera así, ¿qué crees tú de esto? Mira, la verdad, este tema ya se veía venir, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, nadie puede construir la felicidad en base al sufrimiento ajeno. En su momento vimos al gato muy afectado con esta situación. Es un tema que ya era típico, ¿no? Bueno, yo también soy fiel creyente de que lo que mal empieza, mal termina, ¿no? O sea, siempre lo escuchamos, pero yo creo que es bastante cierto. Ahora, ¿por qué tú crees, Marjorie, que esto ha sucedido? O sea, ¿tú crees que en realidad ellos no hablan porque han terminado bien? ¿O simplemente hay algo que quieren ocultar? Mira, la verdad que recordando todas las parejas de Melisa, Melisa al inicio se impresionó con la carita de Anthony, con lo sexy que es al bailar, con su cuerpo, pero ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que quien potenció es Melisa Anthony, pero Anthony a su momento nada. Entonces se cansó Melisa. Es que, por supuesto, todo el mundo ha visto cómo de alguna manera Antonio Aranda saltó a la palestra, se benefició, se hizo más público, más conocido y la gente dice que aportó Anthony en Melisa en todo caso y ese es tu parecer. Pero mi querida Mariana, ¿tú piensas de la misma manera? ¿Crees que pasa exactamente igual? Lo que yo creo es que Melisa se ha estado ajustando un poquito por el tiempo. ¿Qué iba a decir la gente? ¿Que ella iba a tener una relación de dos semanas? No, ella ha tenido que estirar esa relación como sea para que la gente no se le venga encima. Bueno, es una teoría que en su momento sonó bastante porque, claro, muchas personas decían que no le veían ni pies ni cabeza la relación de Melisa y Anthony. Pero yo creo que también, obviamente, pues, después del escándalo y de lo que pasó, imagínate terminar después de dos semanas. Yo siempre creí que esta relación estaba construida a base de capricho. Es decir, Melisa Paredes no podía terminar de la noche a la mañana con Anthony, ni siquiera desaparecerlo de su vida porque lo que la gente opinaba es que ella destruyó su matrimonio por una calentura. Entonces, ella tampoco se iba a aventar en la piscina sin flotador de esa manera. Al final es lo que se dice, ¿no? Es lo que se dice y nuestras caseritas también, bueno, lo están explicando. Pero además de eso, también, pues, ahora, como si bien es cierto, no se sabe el motivo por el cual ellos han terminado, pues, hay algunas indirectas que nos hacen pensar que de repente Antonia Aranda habría sido un poquito controlador con Melisa. ¿Por qué lo decimos? Vamos a verlo. Ella se habría evidenciado solita. ¿Se le escapó un like o lo hizo Adrede? Melisa Paredes encendió las alarmas luego de regalar un like a una frase que puso a todos en alerta. Hacemos nuestra chamba y analizamos el trasfondo detrás de todo esto. Pero antes, recordemos el texto que motivó que la ex del activador entregue su respaldo. No duro en las relaciones porque me quieren manejar y carro no soy. Me gusta. Melisa Paredes. Y así como lo leyó y escuchó, al parecer Meli con este me gusta estaría dejando a la especulación que esta decisión se habría tomado simple y llanamente porque se sintió manejada, controlada, asfixiada por Anthony. Me quieren manejar pero auto no soy. Mamita querida, ¿es que acaso la pared se estaría mordiéndose la lengua? Las caseritas están listas para el análisis. Claro, hay muchas teorías, ¿no? Que si es conformista, que si por ahí era controlador. Lo cierto es que el motivo exacto, como dicen ellos, lo tienen reservado bajo cuatro paredes. Pero, Merlin, en base a esta situación, en base a esto, ¿tú qué opinas? Nos estamos dando cuenta que este es el inicio de lo que va a venir. Ella sacó su comunicado, de forma cordial, pero nos estamos dando cuenta que con este like, ella sabe que los medios están detrás, sabe que están pendientes de ella. Ella sí quiere dar a entender con eso, dándole like a esta publicación. No, pues, chicas. Claro, claro, claro. Y con sus caritas de chismosa y la de sus caritas de chismosa. Sí quiere dar a entender, pero es que es obvio o no. Si esto es público, Valeria, ¿qué pensaba Melisa? ¿Que nadie se iba a dar cuenta? Es que sí, yo también creo que en algún momento esa cordialidad también se va a acabar, cuando uno de los dos salga a decir algo o a dejar mal parado a la otra persona, pues ahí se van a disparar a quemar ropa. Pero ellos siguen trabajando juntos igual. Ellos siguen trabajando juntos, hemos visto que en redes sociales se siguen publicando, que la academia, que los talleres y que es más, que están sold out. ¿Cómo sabemos esta información? Por ellos mismos. Adelante. Terminaron su relación sentimental, pero ahí siguen facturando, monetizando y rentabilizando su negocio al máximo nivel. Sí, Melisa Paredes, al parecer, no quiere que su rompimiento de palitos con Anteo de Heranda se convierta en un problema con la escuela de baile que ambos comparten. Tras este episodio de fin de romance, le consultaron a la Paredes por cómo se encontraba dicho emprendimiento. Grata fue nuestra sorpresa al escuchar lo declarado por la ex conductora. ¿Vas a seguir con la academia? O sea, son socios y seguirán así. ¿Por todo este año? Sí, claro. Como ven en nuestras historias, seguimos trabajando. Nos va increíble, gracias a Dios. En sus historias, he visto que tienen a bastante grupo de niños aprendiendo danza. Desde diciembre, estamos sold out con la bendición de Dios. Ellos sí van a seguir con la cadena de baile. Ellos seguirán trabajando. Menciona que les va increíble y que desde el mes de diciembre del año pasado, están en el Real Sold Out. O sea, es buen cristiano, este par se irá de la manito, al menos hablando de trabajo. Y es que, claro, obvio, no les conviene separarse, pues saben, dejarían de facturar a lo grande. No es lo mismo generar dinero, estando en silencio y guardando todo el respeto posible a estar en tibes y diretes, escándalos y más por peleas. Este par no pide el mercado, sabe cómo es el negocio y al más mínimo escándalo, los padres de familia sacarían a sus chibolos de dicha escuelita de baile. Aquí lo que importa son los verdes. Antonio Aranda no era conocido en el mundo de la jarándula, pero sí en el de baile. Yo no he dicho lo contrario, he dicho que él no tenía su propia academia. No soy del club de fans de Antonio Aranda, pero obviamente tampoco le vamos a quitar Eso sí, pero no me has entendido. Yo no digo que Antonio Aranda sea un desconocido en el mundo del baile, a lo que me refiero es que él no tenía una academia propia, era instructor o profesor de otras academias, más no tenía una propia como lo ha hecho con Melisa, te ojo. No es seguro si no tenía una propia como tal de su modelo. No tiene nada malo, la verdad. No sé. Y tampoco es que los profesores de baile, o sea, bueno, ese es el tema de cada profesor, pues, ¿no? El precio y los honorarios que sacan y cuál es el presupuesto de sus dadas. Pero no vamos a negar que evidentemente se ha potenciado con Melisa Paredes y ahora no trabaja para alguien más y no está trabajando para él mismo. O sea, yo creo que los dos se han complementado, ¿no? Porque Melisa le trae a la gente, pero al final Melisa sola no podría abrir una cadena de baile tampoco porque Melisa no es bailarina. No es bailarina. Entonces, mi querida Merely, los rumores, sale lo que se dice, lo que no se dice, los tratos. ¿Qué opinas tú acá, la Valeria? Ya estamos en un debate. El camino de la paz, como bien mencionaste hace rato, ya se va a acabar muy pronto. Esta sociedad está a punto de diluirse, chicas, así, así como agua. ¿Por qué? Porque estos rumores que vienen saliendo hoy en día, es lo que se va a venir de aquí, van a haber muchos más rumores. No, no. ¿Cómo sale, Melisa? Tú que todo lo sabes, todo lo tienes, ¿para cuándo lo pronosticas? Se dice, se dice. Ella no quiere carta notarial. Se dice que es como un actor famoso apodado del niño cara de pez. ¿Qué? Yo no lo quise decir, pero está en TikTok y está muy viral, chicas, ¿ah? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se dice? ¿Qué tiene que ver? Entendí lo del actor, pero ¿cuál es el chisme? un pequeño desliz, un pequeño affair debido a la novela que están grabando juntos. Miren, chicas, yo también lo he visto porque está muy viral el TikTok. Hasta lo he compartido entre mis amigas, ¿ah? En el WhatsApp para ver si de verdad no sé. Qué fuerte, volvemos y repetimos. Estas son las palabras de nuestras caseritas del MOL, ¿ah? Pero imagínate lo que piensan ellas, lo que piensan ellas. Piensa mucha gente en su casa, solamente que no tienen la opción de tener un micro en la mano. Digo yo. Totalmente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que todos sus looks los encuentran en Moix, en Maloco y en Brujas. Siempre con toda la tendencia en Plaza Norte y Mall del Sur. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Ya sabes que si tú también quieres participar, escríbenos a las redes sociales que aparecen en pantalla. Y ahora sí, vamos con mi querido Guti. Mi amigo Guti, el ecuatoriano. ¿Por qué digo el ecuatoriano? No me lo estoy inventando. Es así como lo han presentado de manera internacional. Él lo corrigió, dijo que su corazoncito al menos es peruano. Vamos a verlo. Ingresó por fin a la casa de los famosos en busca de consolidarse mucho más en el exterior. Se lució papacito y en el instante en el que lo presentaron todos quedamos payasitos. Guti fue anunciado como ecuatoriano. Sí, el hijo de Itapia alborotó a todos nuevamente. No estamos exagerando. Para Telemundo, él no es peruano. Póngale play a ese videíto. Así como lo escuchan, lo llaman Guti Carrera de Ecuador, no del Perú. Recordemos que mucho antes de ingresar a la casa de los famosos, José Leopoldo dijo que su racionalidad era peruana. ¿Será que tomó esta decisión después de que salpicara toda la polémica que lo envolvía en contra de Nicola Porchela? Guti no se tomó el trabajo ni de corregir que es un peruano nacido en el exterior y decidió sentirse más ecuatoriano que nunca. ¿Será que buscaría afianzar a un público nuevo ya que en su tierra estaba siendo tan criticado? No, pues Guti, uno nunca niega su nacionalidad. Pero ahí lo quedó todo. El ex armabacitos también se supo vender por todo lo alto. Si no, escuchemos cada palabrita soltada por el mismo. a la Michi, actor, modelo y conductor que busca ser líder. Encima pareciera vender entre líneas sus escándalos cuando dice las mujeres son mi debilidad pero también son sinónimo de problemas. Ya pues, eso podría decírselo a la Maygordia, a la Zambrano, etcétera, etcétera. Lo único cierto es que el ingreso del ex guerrerito está rodeado de polémicas. Sus disputas con su ex mexicana, la ex bronca con Nicola y ahora aceptando que lo llamen ecuatoriano. ¿Estrategia? ¿O de verdad se siente así? Lo sabremos cuando deje la casa. Guti Carrera ya inició su participación en la casa de los famosos y obviamente se aplaude, se celebra, se apoya como tiene que ser. ¿Pero qué ha sucedido acá? Las redes sociales están inundadas de como que un 50-50 de comentarios entre peruanos y ecuatorianos. ¿Por qué? Porque Guti Carrera efectivamente nació en Ecuador pero él, el título que tiene es peruano nacido en el extranjero y esto ha sido confirmado por el mismísimo Guti hace poco hizo. Sino también por su mamá y ella explicó cuál es el estado legal de Guti Carrera, ¿no? ¿Dónde es que nació? ¿Por qué se le ha presentado como ecuatoriano? Lo que es cierto es que Guti toda su vida desde muy pequeño creo que desde los dos años ha vivido en nuestro país y su lugar de trabajo su lugar de estudio el lugar donde mayor tiempo ha pasado y donde se ha creado Guti Carrera ha sido nuestro país entonces ha sido un poco la verdad controversial para mí también te voy a ser honesta el que lo presione como ecuatoriano y esperé que él diga sí, nací en Ecuador efectivamente pero mi corazón es peruano mi gente está en Perú sobre todo porque además creo yo o sea no es ningún problema ningún tema con el hecho de que él haya nacido en Ecuador o sea eso no no hay problema alguno de repente es primera noticia para muchas personas es más hay muchas personas que efectivamente deben decir que no o sea no tenían ni idea por qué le dijeron ecuatoriano de repente se confundieron pero claro el saber que él nació allá puede crear ese tipo de confusión porque obviamente la gente también y hay muchas personas de nacionalidad ecuatoriana que están felices porque Guti está y es como un representante de ellos también pero obviamente el mismo Guti hace poco hizo una transmisión en vivo por toda esta confusión y él dijo que él tiene las dos nacionalidades que es peruano y que es ecuatoriano pero que efectivamente como título oficial él tiene peruano nacido en el extranjero porque se nacionalizó acá pero que también tiene la nacionalidad ecuatoriana lo cual no le veo nada de malo pero obviamente pues hay muchas personas que dicen que puede ser como una estrategia también porque de repente acá como se ha ganado un poco de anticuerpos por lo que está pasando con Nicola de repente le conviene más que el público tener los fanáticos de Ecuador tener los fanáticos de Ecuador como que lo estén apoyando para que se pueda quedar en la casa y salvarse y todo eso vamos a ver qué sucede porque no sé qué tan conocido sea Guti Carrera en Ecuador la verdad es que desconozco en nuestro país es súper famoso todo el mundo sabe quién es Guti Carrera entonces las votaciones son a nivel internacional si es cierto y en TikTok he podido observar sobre todo en TikTok es donde más viral se hacen todos esos videos pues mucha gente de Ecuador feliz porque ahora tienen un representante a quien apoyar veamos si Guti pues logra ganarse el corazón de sus paisanos ecuatorianos y ellos votan por él y tienen o hacen que Guti se mantenga dentro de la casa ¿no? sí totalmente pero igual creo que es innecesario la lucha entre las personas en redes sociales como que ay ese ecuatoriano no es nuestro es peruano no es ecuatoriano o sea al final está representando a los dos y todo bien pero claro a mí también siento que de repente Guti hubiera podido decir como que sí efectivamente nací en Ecuador pero también mi corazón y mi vida la creé en Perú por así decirlo mi madre es peruana mi padre es ecuatoriano yo me crié toda la vida en Perú no tendría nada de malo decirlo yo es más considero que hizo falta ese saborcito ese toque peruano no porque lo cierto es que él pues ha pasado toda su vida aquí independientemente de donde él sea de donde haya nacido y que es lo que como él se siente pues que le vaya bien que triunfe veremos cuánto tiempo dura él ya dijo al inicio de este reality que si le ponen a elegir entre el amor y el dinero él se va por el dinero que no está para amores bueno después de la última relación que ha tenido y las otras que ha tenido también yo me imagino que dirá eso pero vamos a ver si es que encuentra de repente a alguien en la casa de los famosos porque obviamente acá lo vamos a comentar no pero ella ya dijo que no no le gusta porque es guapo es muy guapo y a ella le gustan dicen los chicos no tan guapos vamos a ver que sucede lo cierto es que todos hay que votar hay que apoyar a nuestro compatriota si lo hayan presentado ecuatoriano él también es peruano y podemos apoyarlo porque no sí 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 totalmente no hay que tener resentimientos en ese sentido hay que apoyar y siempre desearle a lo mejor o sea que le vaya súper bien si el mismísimo Nicola Valeria ha salido prácticamente a apoyar a Guti ahora con estos últimos audios que han salido de su grupo de Nicolitas ¿no? así es porque justamente vamos a hablar de eso Nicola Porchela se ha filtrado por ahí un audio en donde él en estos chats de comunidad que tienes ahora en Instagram él explica que el mismísimo Guti Carrera se comunicó con él que lo llamó que prácticamente se disculpó vamos a ver limaron asperezas todo está color de rosa entre ambos el momento que pensamos nunca llegaría ocurrió Nicola Porchela confirmó que habló con Guti Carrera y dejó súper clara la situación que los envolvía desde hace muy buen tiempo cuando el potro minimizó el éxito de los Giverde en la casa de los famosos fue a través de su canal de difusión de Instagram en donde el novio de México por medio de unos audios para su tan amado y querido 1% confesaba haber solucionado sus diferencias con su ex compañerito Armabacitos escuche bien atento porque Nico nos cuenta con lujo de detalles como es que se dio esta tan esperada conversación y si el hijo de Itapia le pidió disculpas es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guti hablamos muy bien me llamó me explicó lo que había pasado me pidió disculpas porque él no quiso decir eso y la verdad que sí le creo porque yo lo conozco sé la persona hasta ahora que ha sido sé que siempre fue un buen chico por eso me pareció raro ese comentario pero ya como saben las cosas se solucionan hablando le dije que conmigo cuenta para lo que sea y bueno que paremos estos ataques así como lo escucha el ex chico reality comenta que José Leopoldo Carrera Tapia le pidió disculpas que no quiso decir lo que dijo y él le cree en lo absoluto porque lo conoce sabe la calidad de persona que es etcétera etcétera las cosas se solucionan hablando según la ahora estrella de Televisa y sí le dejó muy claro que puede contar con él pero si creía eso era todo el ex armabacitos también se mostró muy contento por este amistad sabe perfectamente que el potro se la está gustando en este nuevo reto de la casa de los famosos eso sí escucha bien Guti Porchela no piensa obligar a nadie para que apoyen a nuestro compatriota pues sabe que muchas fans tienen una postura bastante marcada estoy contento también de que haya podido hablar con Guti porque es un compatriota es una persona que al igual que yo se la está buscando acá y saben que le deseo lo mejor y ya está en cada uno del 1% que quiera apoyar o no yo no voy a obligar a nadie pero quiero que sepan que todo está muy bien que me explicó la situación y todo así que 1% no se preocupen todo está hablado y solucionado me explicó la situación y todo todo está bien al parecer ahora sí la historia tendría un final feliz entre Carrera y Porchela pero siendo sinceros nada de esto hubiese pasado si a Guti no le ganaban los aires de grandeza y minimizaba de esta forma tan innecesaria el éxito de su pinky será que ahora el ex de Melissa Loza arrancará con pie derecho en el realismo de convivencia lo terminarán apoyando en el show esto sí tenemos que verlo estamos metidas prácticamente en el club de fans de Nicola Porchela estamos en la comunidad ahí las Nicolitas en donde Nicola Porchela pues tiene una comunicación más cercana con quienes son sus fanáticas y lo apoyan en absolutamente todo entonces la gente y ahí todas las chicas querían saber oye qué onda con Guti Carrera entonces él explica y dice que recibió la llamada de Guti Carrera a raíz de toda esta controversia y que es de hombres aceptar sus errores y que para él la palabra es muy importante y que si Guti se tomó la molestia de llamarle y decirle oye todo se salió de contexto y te pido disculpas por todo el malestar generado pues se lo acepta y al final y al final lo hizo porque claro hay muchas personas que pueden decir que conveniente para Guti justo llamarlo ahorita que está ingresando a la casa de los famosos como para limpiarse cuando la polémica fue hace tiempo pues no hace medio año pero por qué no se imagina estar en esa posición claro y obviamente pues hay veces que las fanáticas obviamente por defender a la persona a la que admiran a su ídolo se pueden ir con comentarios bastante fuertes o evitar apoyar a la otra persona o nacer público el que no te voy a apoyar y eso evidentemente te quita mucho puntaje te quita abono y entonces el mismo Nicola ha dicho hay que apoyar a nuestro compatriota que no sé qué es peruano entonces obviamente que le vaya todo todo súper bien pero bueno qué bueno al menos que haya tenido la intención de aclarar la situación y si ha recibido Nicola Porchele una llamada de Guti pidiendo disculpas eso quiere decir que acá nadie se inventó nada y que evidentemente sus palabras pues fueron interpretadas como lo ha interpretado me imagino yo hasta el mismo Nicola para decir que acepta las disculpas y que han conversado y que por su lado le has hecho saber a Guti Carrera que él va a estar ahí para apoyarlo en lo que necesite y también es una forma de confirmar que lo último que dijo en el live se refería a Guti se refería a Guti claramente oye tú crees que sea toda la información Guti lo vio seguro y lo llamó pero vale ahí se confirmaría que Guti yo he visto que muchos comentarios dicen muchos comentarios dicen pero ojo que Wendy en un en vivo yo también vi dijo que conoció a Guti y que todo bien y que la trató bien y que pues ella no sabe ni se mete en los chismes de nadie pero en los comentarios he visto que dicen que Guti era el albacea que Guti era el alcahueta que él era el quien llevaba y traía información o sea la gente sigue teniendo esa percepción pero Nicola creo que ya aclaró que ya conversó con Guti que las cosas están bien bueno creo que al final la gente responde a la energía que tú das pues no a la vibra que transmites y a lo que muestres en redes sociales pero igual está bueno apoyarlo obviamente que le vaya súper bien a Guti bueno pero Nicola no es que haya dicho ya ahora saco la bandera por Guti todas mis Nicolitas apoyar por Guti tampoco él ha dicho no lo deja libre a cada quien sí es que obviamente pues no va a salir a decir todos apoyarlo pero claramente con su mensaje está dando a entender que todo está bien entre ellos porque si no ni siquiera lo hubiera aclarado pues no si no lo tendría necesidad pero me parece bien me parece correcto y me parece honesto de parte de Nicola contar que Guti lo ha llamado y tal vez de una manera parar los ataques a mí sí me parece bien que él haga eso sí a mí también a mí también aparte Nicola sabe obviamente lo que es estar en esa casa ha tenido la experiencia y sabe lo que es recibir el hate de la gente sabe lo que es recibir el hate de la gente también obviamente él a raíz de su personalidad ha ganado muchísimo apoyo y bueno él yo me imagino que igual ya como que su momento en la casa pasó por así decirlo ahora le toca a Guti y pues que le vaya excelente esperemos que con su personalidad con su carisma con lo churro que es Guti Carrera pues logre también ganarse el corazón de la gente que no estén poses que no estén poses claro mi querido Guti deja la pose ya bebe ya ponte tranquilo nomás tranquilo sea amigo de todo el mundo las mejores vibras para Guti las mejores vibras que voten y que llegue hasta la final y si Dios quiere que lo gane así es porque nos vamos ahora con Leslie Show Andrea que ha pasado con Leslie mi íntima amiga Leslie Show Valeria yo creo que lo que ella ha puesto en redes sociales sería un fuerte mensaje para Mario Hart de qué se trata de qué te estoy contando lo veremos después de la pausa comercial ya volvemos que se trata